viajeros estoy en una nueva aventura en un nuevo lugar de ensueño también a la vez que es turístico es muy importante en el departamento de lambayeque obviamente te invito para que veas este vídeo del principio al final y obviamente te suscribas al canal de youtube como clayalcor a la página de perú para viajeros al canal de instagram como de clayalcor y este vídeo está hecho para ti porque vamos a promocionar el pasaje boique el pasaje boique es un pasaje que está en el mismo centro de chiclayo está solamente a media cuadrita de la plaza central o al lado de la plaza central pero lo importante de este pasaje que te expresa todo lo que tiene que ver con la artesanía chiclayana y con todo lo que tiene que ver con los cuadros las pinturas y que viajero quédate en este vídeo porque está hecho para ti el pasaje boique artesanía pura pintura joyería bienvenido a conocerlo así que te dejo para que lo veas no mides la película vívela visita perú para toda la artesanía que tiene esta gente acá que trabaja es un paseo impresionante plaza central la ubicación exacta plaza central de chiclayo ah 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 Ya estamos en este pasaje, miren lo impresionante ver a la gente como trabaja acá, miren lo que tiene que ver con la pintura a carbón, pintura a carbón amigos, pintura a carbón, a lápiz, todo eso, no? Mira, quieres hacerte un retrato impresionante en el pasaje que está al ladito de la plaza, hayas apodito los, llamémosle artistas, así, pintores, artistas, artesanos, miren, los cuadros, lo impresionante que tienen que ver estos cuadros, miren, miren la artesanía, todo lo que tiene que ver con la artesanía, artesanía chiclayana, es decir, el turista extranjero nacional que venga, tiene que venir aquí exclusivamente, estar en Lambayeque, o venir acá al pasaje Boique, preguntar por este pasaje que está al ladito de la plaza central, y vas a tener, mira esta, esta calidad de artesanía, miren, al mismo tiempo haces tu cuadro, y haces, te compras tus, 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 tus joyas, tus aretes, miren. Y seguimos recorriendo por acá, mira por este, por este pasaje, miren, que es más o menos con dos cuadras, una hacia atrás, y otra hacia adelante que llega a la plaza. La gente está acá, miren, y al mismo tiempo haces los grabados, como te repito, si te gusta que te hagan un cuadro, al óleo, o también con lápiz, lo haces de inmediato. Vamos conociendo, miren, lo impresionante que es la artesanía en este pasaje Boique. Así que te invito a que vengas acá, a este pasaje impresionante, miren, vas a hallar a todos los artistas acá, y los que se dedican mayormente a lo que tiene que ver con la artesanía. La artesanía que tienes Viajero, la artesanía, puedes comprar desde aretes pequeños, collas, todo trabajado, puedes ponerle el nombre aquí, tu nombre, retratar tu nombre. Lo impresionante que es, miren, lo que pasa es que esta es una artesanía hecha por la misma gente que trabaja en este lugar. El pasaje Boique ya es un pasaje emblemático en el departamento de Lambayeque, y es un lugar para que tú puedas visitar después de estar en los museos en Lambayeque, puedes venir acá, eso queda en Chiclayo. Puedes también, aparte, ir al pasaje Yortuque, que es el impresionante paseo Moche, que está a cinco cuadras de aquí de la plaza central. Haces ese recorrido, comiste tu comida tradicional y vienes acá. Vamos conociendo algo más de este pasaje impresionante. ¡Suscríbete al canal! Como ves, mira, todo este recorrido de dos cuadras es el pasaje Boique. Solamente a media cuadra, o ahí hasta, mira, la plaza central de Chiclayo, miren. Nos vamos hacia allá. Está el que firma casa. Y está la plaza central de Chiclayo. Puedo salir. Es decir, es tan impresionante de ver que los escultores, los pintores, los talladores, los que hacen todo el trabajo, es el lugar representativo ya para el turista. Aparte de estar en los museos de Lambayeque, tumbas reales, todas las huacas de sitio, los museos de sitio, paseo Yortuque y la comida tradicional, vienes acá y vas a comer. Yortuque y la comida tradicional, vienes acá y vas a comer. Es decir, es tan impresionante de ver que los jugadores, los植as de turismo, los jugadores, 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 los jugadores y los jugadores. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.